Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Valdor, ejercicio 24, resta de polinomios con coeficientes fraccionarios. De este polinomio hay que restar este otro polinomio. Aquí está el procedimiento que se debe seguir para realizar este tipo de ejercicios. En primer paso se identifican tanto el minuendo como el sustraendo. El minuendo es la cantidad de la que se resta otra cantidad. En cambio el sustraendo es la cantidad que se resta de otra cantidad. Para identificar el minuendo rápidamente se observa cuál es la expresión que está precedida inmediatamente de la palabra de. En este caso es este. Entonces lo escribimos un medio de A menos dos tercios de B. Yo lo escribí como estaba, de forma ordenada, aquí alfabética. En una fila inferior escribo el sustraendo, cada término con signo cambiado y debajo de lo semejante. Por acá escribo menos cuatro quintos de A, menos dos novenos de B. Y por último más un medio. Y el sustraendo quedó ordenado también alfabéticamente. Los términos semejantes quedaron compartiendo columna. Entonces se procede a reducir esos términos semejantes entre sí. Cuando se reducen términos semejantes se operan los coeficientes numéricos. La parte literal no se altera. Entonces aquí hagamos un medio menos cuatro quintos. Los denominadores son primos entre sí. Entonces esto se puede efectuar en cruz. Para hallar el denominador se multiplican los denominadores entre sí. Y ahora hallemos el numerador. Uno por cinco, cinco. Menos dos por cinco. Perdón, dos por cuatro, ocho. Y cinco menos ocho es igual a menos tres. Entonces queda menos tres décimos. Menos tres décimos de qué. Menos tres décimos de A. Ahora reduzcamos los términos en B. Esto es, efectuemos esta operación. Menos dos tercios. Menos dos novenos. Aquí los denominadores no son primos entre sí. Entonces se hace de otra manera. Que es la forma general de reducir fracciones. Esto es, el denominador de la fracción reducida es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí el nueve es mayor que tres. Y a su vez nueve es divisible exactamente entre tres. Así que nueve es el mínimo común denominador. Se escribe aquí. Y ahora se divide ese mínimo común denominador entre cada denominador. Y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. Nueve dividido tres da tres por menos dos da menos seis. Menos nueve dividido por sí mismo da uno por dos, dos. Menos seis menos dos es igual a menos ocho. Entonces lo escribimos así. Primero el menos, la línea. Y ocho novenos. De tal modo que los términos en B se redujeron a menos ocho novenos. Menos ocho novenos de B. Y bajamos más un medio. Y ya hemos encontrado la diferencia entre este polinomio y este otro polinomio. Que es menos tres décimos de A menos ocho novenos de B más un medio. Así concluye la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online. Me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail.com Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.